Nuestro video de hoy para saber cómo calcular la tasa de interés de un préstamo. Buenos días antes, ¿no? ¿Maleducado? No el costo financiero total, la tasa pura, la tasa de interés de un préstamo en forma pura. Y este video va a ser en forma de receta, como si te estuviera diciendo cómo hacer fideos con tuco. Si vos te querés meter en lo conceptual, en entender los sistemas de préstamos, en comprender al detalle las funciones del Excel, como siempre recomiendo Calculus Financierus, el ebook gratuito que te podés bajar desde el blog, desde finanzasconhumor.com ¿Cómo calcular la tasa de interés de un préstamo en forma de receta? Allá vamos. Lo primero es explicitar en qué momento se van a dar los flujos de fondos. Acá dijimos momento 0, momento 1 y momento 2, pero por supuesto podría haber momentos 3, momentos 14. Y explicitar también el flujo de fondos en unidades monetarias de cada momento. En el ejemplo es 100 positivo, me entran 100 en el momento 0, salen 60 en el momento 1, negativo, salen 55 en el momento 2, negativo. ¿Querés pensarlo a lo grande, las unidades monetarias? Ya te lo dije. Millones de dólares. Muy bien. Condición. Que los flujos estén equidistantes en el tiempo, es decir, que pase el mismo tiempo entre 0 y 1 que entre 1 y 2. ¿Cómo calcular la tasa de interés de ese préstamo? Simplemente aplicando la función tasa interna de retorno o TIR en el Excel, que lo único que me pide es que le diga a qué valores se la aplico. Y me responde el Excel que la tasa es del 10%. Ese 10% será mensual, si el tiempo que va de 0 a 1 y de 1 a 2 es un mes, o será anual, si el tiempo que va de 0 a 1 y de 1 a 2 es un año, etcétera, etcétera, etcétera. Acá estoy considerando mensual, aunque sabemos que los intereses se devengan por día. Pero te repito, flujos equidistantes en el tiempo y la tasa de interés que te da, la TIR que te da, que es la tasa de interés del préstamo pura, corresponde a ese periodo. Segunda alternativa. Te doy la posibilidad de que los flujos no estén equidistantes en el tiempo. Y eso lo podemos resolver con la función TIR no periódica. Tasa interna de retorno no periódica. Acá sí van a estar equidistantes en el tiempo, porque el flujo de fondos arranca el 1 de enero del 2025. Acá estoy suponiendo A que no llegó el 1 de enero del 2025. Y ve que de alguna manera en estos videos yo puedo detener el tiempo. Un momento. Un momento, doctor. Eh, ¿quiere decir que usted construyó una máquina del tiempo? O sea, el 1 de enero del 2025 todavía no llegó. Y probablemente en este video ni va a llegar. Sigo. El más 100 en el 1 de enero. El 31 del 12 del 25, menos 60. El 31 del 12 del 26, menos 55. ¿Cómo se resuelve esto? Cuando usás fechas para darle más precisión a los flujos de fondo. Usá la función TIR no per. El Excel te dice, primero decime a qué valores de unidades monetarias te referís. Poné un punto y coma e indica las fechas. Y el Excel te dice ese 10%. El 10% de la TIR no periódica es siempre anual. Es siempre anual. Así como en el anterior la TIR que te daba correspondía al período, la TIR que te da la TIR no periódica es anual. Entonces, si ahora vamos a jugar esto fuera el 30 del 6 del 25 y esto fuera el 31 del 12 del 25, tendríamos que la tasa de este préstamo sería del 21% efectivo anual. Y querés hacer flujos no equidistantes en el tiempo. A este lo convertimos en un 31 de marzo y como estoy trayendo el primer flujo, el primer pago para más adelante, la tasa va a ser más cara. Cómo calcular la tasa de interés de un préstamo como receta, como los fideos con tuco. Lo conceptual lo dejo para Calculus Financierus y para los videos que tenés también sobre sistemas de devolución de préstamos alemán, americano, francés, etc. en el blog. Gracias por estar ahí, nos reencontramos en cualquier momento.